Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvido No te creía todo que tú me hablabas, que soy el hombre de tu vida y me amas Hoy en día tú vas diferente, no sé lo que tienes en mente Últimamente estás angiando demasiado, con tus amigas y todas me caen mal Por eso te revisé la cantera, el nombre, el nombre, tus letras Y ya estás a tambor, nunca pensé que me lo ibas a pegar Y ya estás a sobrar Pensando lo que ibas a ser, y tanto que yo te amé Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvido ¡Como! Ya, 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 ya Siempre he sido fiel contigo, dime cuando no tenemos tres cariños Solo quería tenerte a mi lado, sin saber por qué me estás sugando Sabía que iba a decir que son amigos, pero ya no te creo como antes Ahí viene la salidera, aquí viene el amargue Y ya pasé a recordar Porque tú me llegas tarde a casa con una cara Oh, no Y ya pasé a recordar De todo lo que hice por ti, y tú me lo devuelves así Hoy será la última vez que vuelva a creer en tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvido Y lloraré, y sufriré, y moriré sin tu amor Y lloraré, y moriré, no quiero seguir sin tu amor ¿Sigue? Sigue Sigue Sé que tú sabías Sigue ¿Sabes qué, qué? El negrito del suelo Me rompiste el corazón Tanto que me hablas Del futuro, ¿cuál futuro, eh? Ah, 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 usaste de mi amor Cambié mi forma de ser No valía la pena, mujer Voy hacia adelante más brillante que nunca Y tú te quedas como antes con dudas Fue tu decisión Tu deseo, suerte y éxito Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás en el pasado Mejor yo ir Y lloraré, y sofriré Y moriré Con un simple amor Y lloraré Moriré No quiero seguir Y sin tu amor Come on Lía Fácil para nosotros Yeah, yeah Magic one, baby Sigo gustando un trobo, baby Música 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 A من Música Música